¡Bienvenidos a Quiz Locura! Hoy jugaremos a Adivina los animales con Emojis ¡Desafío de 100 animales! Solo el 1% logra adivinar todos los animales ¿Tienes lo que se necesita? Suscríbete ahora mismo para no perderte más videos emocionantes y comparte en los comentarios cuántos animales adivinaste ¡Buena suerte! ¡Empecemos! ¡Capibara! ¡Elefante! ¡Elefante! ¡Murciélago vampiro! ¡Murciélago vampiro! ¡Delfín nariz de botella! ¡Delfín nariz de botella! ¡Perezoso! ¡Cangrejo ermitaño! ¡Perezoso! ¡Mono tití! ¡Canguro rojo! ¡Canguro rojo! ¡Murciélago de herradura! ¡Hormiga! ¡Murciélago de herradura! ¡Murciélago de herradura! ¡Rana! ¡Gorrion! ¡Murciélago de herradura! ¡Suricata! ¡Águila calva! ¡Murciélago de herradura! ¡Mur! ¡Mur! ¡Murciélago de herradura! 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 ¡Ratón de campo! ¡Gorila de montaña! ¡Araña lobo! ¡Cien pies gigante! ¡Pez elefante! ¡Oso hormiguero! ¡Panda rojo! ¡Cobra de anteojos! ¡Pez gato! ¡Avejorro! ¡Oso de anteojos! ¡Escarabajo unicornio! ¡Mantiz religiosa! ¡Tigre blanco! ¡Paca marina! ¡Pes cofre! ¡Pes dragón! ¡Dragón barbudo! ¡León marino! Salmón Pájaro carpintero Mangosta Cocodrilo Gato montés Medusa Medusa Pez espada Pez espada Pangolín Pez erizo Murciélago pescador Impala Impala Oso polar Oso polar Paloma Paloma Tiburón martillo Serpiente Serpiente Cascabel Tiburón blanco Tiburón blanco Pantera 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 Negra Pantera Pelícano Mapache Mandril Estrella de mar Marlene Raton Raton Tukan Tukan Caballito de mar Armadillo Armadillo Ballena jorobada Ballena jorobada Barracuda Camarón 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 DEMONIO 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 Caimán ¡Panda! ¡Koala! ¡Pes payaso! ¡León! ¡Marabú! ¡Ballena azul! ¡Tiburón toro! ¡Orangután! ¡Bullo! ¡Bullo! ¡Caballo! ¡Delfín! ¡Codorniz! ¡Conejillo de Indias! ¡Caracol! ¡Caracol! ¡Loro Hablador! ¡Loro Hablador! ¡Piraña! ¡Llama! ¡Orca! ¡Pingüino! ¡Pingüino! ¡Serpiente de Coral! ¡Serpiente de Coral! ¡Azno! ¡Azno! ¡Avestruz! ¡Avestruz! ¡Cabra! 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 ¡Tiburón tigre! ¡Ocelote! ¡Camaleón! ¡Tiburón peregrino! ¡Gracias por ver el video! ¡Comentad cuántos puntos has conseguido! ¡Nos vemos en el próximo video!